Y seguimos poniendo esa nota musical a esta gala. Con todos ustedes tenemos aquí a Clodo. Gracias. Solamente un sueño. Venga, juntos. ¡Sí! Moviendo, moviendo. Buenas noches. Sé que ya te marcharás dentro de unos días que en esto que no se ha corrido es una fantasía. Hoy me he dado cuenta que he perdido la partida. Con él están tus sueños, tu amor y tu vida. Es amor, es afortunado por tenerte a ti. Yo no dejo de pensar desde que te conocí. Deseo que tú seas feliz aunque estés allí. Y espero nunca olvides que yo fui feliz. Soñé que eras mi amor, pensé solo en los dos. Y de ti me enamoré y nunca te olvidaré. No quiero despertar ni ver la realidad. Soñé que eras mi amor, pensé solo en los dos. Y de ti me enamoré y nunca te olvidaré. No quiero despertar ni ver la realidad. Y en mi corazón estás y de allí nunca saldrás. ¿Quién me iba a decir a mí que me iba a enamorar? De una chica dulce y tierna que se marchará. Una foto prometió que me iba a regalar. Espero me la dé, que no me fallará. He venido hoy a verte porque no aguantaba más. Y quiero felicitarte y que cumplas muchos más. Este ha sido mi regalo porque músico yo soy. No sabía que regalarte en un día como hoy. Soñé que eras mi amor, pensé solo en los dos. Y de ti me enamoré y nunca te olvidaré. No quiero despertar ni ver la realidad. En mi corazón estás y de allí nunca saldrás. Soñé que eras mi amor, pensé solo en los dos. Y de ti me enamoré y nunca te olvidaré. No quiero despertar ni ver la realidad. En mi corazón estás y de allí nunca saldrás. Creo que ya no te veré, pero yo recordaré. Esas luces tan bonitas y lo que decías después. Siempre me dabas las gracias y eso me gustaba. Me sentía tan feliz cuando me abrazabas. Cuando me abrazabas. ¡Todo! ¡Sí! Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Encantados, encantados de presentarles dos canciones de mi primer disco en solitario. Dice así. Este será el título del disco. Era solamente un sueño. Ese sueño tenía yo de grabar un disco. Pues ahora esta canción será la que se promocionará. Se llama El musulmán y suena así de bien. Ahora sí necesito esas palmas. Todos juntos. Arriba, maestros. Así suena. Venga, arriba. ¡Eh! 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 ¡Esta fiesta! ¡Vávalo! ¡Eh! ¡Sueño! ¡Sueño! ¡Juntos! Mi vida está siempre a tu alrededor porque vivir sin ti ya no es vivir. Soy un bribo. ¡Venga, arriba! Contigo he de cambiar porque ante ti soy menos musulmán. ¡Juntos! Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu poder epológico y sensual, acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor. Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu poder epológico y sensual, acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor. ¡Juntos! ¡Juntos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sómalo! ¡Sí! 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 ¡Venga, animándolos! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Arriba! ¡Sí! 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 Mi vida está siempre a tu alrededor como un anor y adquiro cuando estás. Soy un bribón contigo he de cambiar porque el amor es el que tú me das. Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu poder epológico y sensual, acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor. Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo epológico y sensual, acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor. Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo epológico y sensual, acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor. Quiero tus labios rojos de carmín, quiero tu cuerpo epológico y sensual, acariciar tu intimidad y arrebatarte el amor. ¡Sí! 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 ¡Muchas gracias Clodo! ¡Muchas gracias Clodo! ¡Premio y más televisión a la trayectoria artística para Clodo! ¡Entrega el premio, José Luis Soto, primer teniente alcalde de Almagro, Pueblo Natal de Clodo! Y recoge el premio, Clodo. Bueno, la verdad es que... Bueno, estoy un poquito cansado, estoy mayorcete ya. Encima, mayorcete. Bueno, la verdad es que yo en el escenario se me da muy bien hablar. Hoy estoy súper nervioso, ¿no? Porque es mi primer premio, primer premio que recojo en 40 años de trayectoria musical. Y cómo no, dan las gracias, hay más televisión, a toda esa gente que ha hecho posible que empecé en este premio. Y cómo no, decía que en 40 años, que empecé con 7 años en la banda de música de mi pueblo, de Almagro, tocando la caja. Gentileza 74 fue mi primer orquesta que yo estuve tocando. 25 años con la orquesta Latinos y a los 25 años le dimos la vuelta y nos llamamos Sonital, justo al revés que en Latinos. Pero seguimos siendo igual de locos, igual de todo. Cómo no, a mi familia, que me ha apoyado siempre, a toda esa gente de tantos pueblos que yo creo que son como familia mía, ¿no? Llevo tantos años conociendo a... Yo diría como... Ya son como amigos, como amigos. Pues cómo no, dan las gracias a ellos también. Mi primer disco en solitario. Alguien dijo que esta vida había que hacer tres cosas, ¿no? Por lo menos tres cosas. Plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Yo dos cosas he hecho, pero como no sé escribir un libro, lo he cambiado por grabar un disco en solitario. Mi primer disco en solitario, que tenía tanta ilusión. Canciones de muchos amigos que me las pasaban para que yo las cantara. Y las tenía ahí, ¿no? Las tenía ahí. Y luego canciones que me hicieron soñar. Aquellos años, cuando yo tocaba la batería en Madrid, en las salas, cuando acompañábamos a los artistas, como a... Bueno, pues he acompañado a Rafael con la batería, a José Luis Perales, a Juan Pardo. Tanta gente que yo... Algunas canciones, aquellas que yo soñaba alguna vez cantarlas, pues ese sueño ya lo tengo hecho realidad. Y cómo no, compartirlo con todos los músicos de España, del mundo. Y en especial, cómo no, a mi orquesta de toda la vida, Sonital. Gracias. Y a ustedes, compartirlo con ustedes. Muchas gracias.